Pau Rojeras, muy buenas noches, bienvenidos otra vez a una nota que hago yo, Samara Castiglanco, hoy está acompañada de unos super invitados que hacen una labor social, una labor ambiental muy importante en el Tolima. Estoy con Jaime, estoy con Ángel y muchos bienvenidos al programa de Pau Rojo. Muchas gracias Samara por invitarme a este espacio, esperamos que todos ustedes que están allá en estos momentos pues aprendan un poquito más de la labor que estamos haciendo y cómo nos podemos articular en la defensa del territorio. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los televidentes de este grandioso programa juvenil de nuestro municipio, de nuestro departamento y pues antes darte las gracias por darnos la oportunidad de estar en este magnífico espacio. No, de nada. Bueno, televidentes, el programa de hoy, la nota de hoy, viene más enfocado en esta labor social ambiental. Entonces, voy a hablar con Jaime, que es uno, y con Ángel, que es uno de los pioneros encargados de hacer esta labor, el programa del Comité Ambiental del Tolima. Jaime, comenta los televidentes de que esto es ese comité. No, nada, digamos, pues no somos pioneros en el espacio, hacemos parte de ese año llamado Comité Ambiental en Defensa de la Vida, nace alrededor de unos 5 o 6 años y nos encontramos en la defensa del territorio en contra de todos los proyectos que pueden de alguna u otra forma afectar nuestra cotidianidad, nuestro entorno, nuestra economía y pues a todas las comunidades, nuestra despensa agrícola que viene siendo Cagamarca. Es en ese sentido que como habitantes de ese territorio, como defensores, como hijos de la tierra, pues estamos encontrándonos en diferentes escenarios de movilización, de resistencia, ya sea desde escenarios como conducta popular, como diplomados de formación ambiental, al cual los invitamos para que hagan parte. Todos los martes a las 6 de la tarde nos vemos en la sede centro, la idea es que allá nos formemos, porque también tenemos que traer los argumentos académicos para enfrentarnos a todo aquel que quiera allá en nuestro territorio. Pues venimos participando de movilización, venimos participando de consultas populares, venimos haciendo escenarios académicos como diplomados, foros, talleres y demás y pues nada, la defensa del territorio los invitamos para que nos consolidemos y pues sigamos defendiendo lo que es de nosotros, esa casa común llamada Planeta Tierra. Así es, ¿tale? Entonces, a veces a veces quieren apoyar al movimiento, dónde se pueden encontrar, dónde se pueden reunir, además del AOC, porque ya se han desinflamado que quiera la Universidad de Tolima dedicado a la 10 o 15 de la 10. ¿Dónde más se pueden encontrar, como los clientes que se han interesado, o sea, por ejemplo? Bueno, pues digamos que el trabajo del Comité Ambiental en términos departamentales pues se extiende no solamente a lo que es el municipio de Ibagué, sino que también trabaja con comunidades indígenas del sur del Tolima y también con comunidades campesinas, fundamentalmente en Cajamarca y en la zona norte de nuestro departamento, también en algunos municipios de la parte centro, como puede ser el espinado. Entonces, el participar de ese tipo de acciones, yo creo que más allá de tener una vinculación, es el mismo hecho de comenzar a construir escenarios, de comenzar a construir posibilidades y capacidades para las comunidades que resisten y que vienen construyendo otras alternativas. Y creo que ahí, en ese ejercicio, pues nos vamos a ir encontrando y pueden llegar, digamos, al Comité. Pero de igual forma, todas las personas que quieran pertenecer son bienvenidos. Esto es un escenario plural, un escenario en el que caben todas las voces, sin distinción de su religión, ni de su sector económico, político, religioso. Aquí cabe todo el mundo, todo el mundo tiene posibilidades. Aquí lo único que se llama es a la voluntad de construir, superando los egos y los apegos, y con la intención fundamental de que logramos construir un territorio diferente para todos y todas, donde el ambiente, donde la naturaleza y donde la economía, donde las razones culturales primen sobre los intereses políticos de algunos pequeños sectores en nuestro país. Eso me parece muy bien. O sea, que ya se saben niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos aquellos que estén en pro lo que es el ambiente, la vida, cuidar los espacios que son nuestros, que nos pertenecen no tanto por el hecho de que vivamos acá, sino por qué es todo el planeta tierra. Uno hace simple hecho, digamos, de, bueno, yo vivo acá, pero no apoyo ciertos ambientes, ciertas marchas, ciertas cosas que nos afectan a nosotros, sino es apoyar y seguir en pro eso, no importa su edad, no importa su género, su sexualidad, absolutamente nada. Entonces estamos acá por Pachamama. Bueno, Jaime, coméntanos de pronto en dónde los pueden encontrar los estudiantes en redes sociales. Dale, listo. Hay un espacio para la gente que hace parte del Diplomado y que quieren tener información sobre charlas, conferencias y demás. El espacio se llama Martes de Formación, aparece el Diplomado Ambiental, Martes de Formación, así aparece en Facebook. También tenemos una página que prontamente va a salir, alrededor de 15 días vamos a estar acompañándonos también en este escenario. Se llama Comité Ambiental Defensa Vida, www.comitéambientaldefensavida.com y pues también, digamos, ahí nos pueden invitar, nos pueden llamar para que tengamos algunas charlas, para escucharnos, para hablar con la familia, para hablar con los sectores sociales, con sus amigos, con los vecinos, con todos. Y pues si también se quieren acercar de manera presencial, también nos encontramos en la Universidad de Tolima, en la Facultad de Ciencias. Allá nos encontramos todos los sábados, a las 12 y media de la tarde hacemos unas reuniones. Hace más de 5 años venimos encontrando todos los sábados, pues en el marco de la defensa del agua, la vida y el territorio. Entonces, como tú lo dices, la invitación está presta para que todos aquellos que sintamos que estamos pasando por ese planeta, que vamos a dejar una huella, pero no una huella de carbono, no una huella hídrica, sino vamos a dejar una huella, digamos, de posibilidad de transformar, de construir un mundo mejor, pues nos vamos a ver tanto en esos espacios, como en la movilización, en la marcha carnaval, que se hace todos los 5 de junio, en el Día Internacional del Medio Ambiente, y pues en los diversos espacios. Ojalá también pueda ser, digamos, en la consulta popular, que se celebre acá en Ibagué, donde todos ustedes y nosotros podamos decidir si estamos a favor o en contra de la minería cielo abierto, que bañaría nuestro territorio y le pagaría con nuestros recursos civiles. Así es, además de eso, lo que ya comentaba también, hay bedurías, ustedes ciudadanos tienen todo el derecho a hacer sus bedurías, hacer los reclamos que ustedes ven, que están afectando su medio ambiente, que corten un árbol, que estén, digamos, contaminando, echando resuidos, que no son ambientalmente, digamos, sanos para ustedes, que vean aguas sucias, lo que sea, ustedes también tienen el derecho a hacerlo. Bueno, Anthony, además de eso, digamos, algún número telefónico, donde más los panes encontrar. Bueno, pues pueden comunicarse con el compañero Jaime Tocora, el número, él es 318-889-3643, digamos lo que ahí pueden ubicarnos para desarrollar también una conferencia que hemos venido trabajando desde hace más o menos cuatro años. La labor que nosotros desarrollamos es una labor que llamamos impropiedad intelectual, es una labor colectiva y esa charla, esa conferencia es de carácter popular, pero igual nosotros vamos y la desarrollamos donde nos llamen, donde nos convoquen. Es una charla para hablar sobre todo el problema de la política minero-energética y en particular hablar sobre el tema de la colosa. Entonces, todas las personas televidentes que en su barrio, en su comuna, en su colegio, en su sitio de trabajo quieran desarrollar esta charla, pues pueden llamarnos y nosotros con mucho gusto vamos y trabajamos ese tema. Así que, televidentes, como decía Anthony, no es solo en Ibagué, si ustedes no están viendo en Alvarado, en Chaparral, en Planadas, en cualquier parte de algún municipio de Tolima, también pueden comunicarse, también pueden escribirles y ellos también hacen esa labor social, que no es solo, digamos, para las personas que en el país, sino para todos ustedes, porque todos estamos en prueba del derecho ambiental. Bueno, muchachos, un saludito, un mensaje para aquellos que lo están viendo y quieren estar en prueba del derecho ambiental o en prueba del ambiente. Nada, lo llamamos es a encontrarnos, como siempre lo he dicho, en los diferentes escenarios de lucha, de resistencia social, a encontrarnos y a entender que usted, desde su casa, desde esa particularidad, desde esas cosas tan minúsculas que usted cree que no pueden afectar el territorio, cambiemos prácticas, cambiemos modos de vida, empecemos a entender de que hacemos parte de un territorio de que toca naturalizar al hombre, al ser humano, no toca es humanizarlo, toca entender de que la naturaleza está ahí, pero para que nos relacionemos armónicamente, nosotros no tenemos por qué estar creyendo de que todo lo que está alrededor de nosotros es para que nosotros lo podamos utilizar. También nosotros nos debemos al territorio, al planeta, a la Pachamama y es ahí en el sentido donde nos encontramos y nos llamamos para que sigamos haciendo parte del mismo para que las futuras generaciones puedan tener un planeta un poco más sostenible, un planeta un poco mejor a lo que hoy en día ya nos encontramos. Entonces, en ese sentido los invitamos a seguir en las redes sociales, a seguir manifestándose, a cambiar prácticas y conductas y a recordar que tenemos también herramientas como tú lo decías, la consulta popular, las veedurías ciudadanas y también desde la Universidad de Tolima el Observatorio Ambiental de la misma universidad que está preso para poderles colaborar en cualquier necesidad que ustedes tengan. Entonces, nada, nos vemos en los espacios que ustedes crean necesarios, ya sea las calles, la amortización o hasta sus propios hogares. Algo muy importante, si digamos que estás hablando del diplomado, ¿el diplomado es abierto para cualquier persona o es un requerimiento o algo? Nada, el diplomado es un espacio abierto, pueden caer desde pelados de colegio, usted hermano que está allá o tú chica que estás viendo en estos momentos del programa y dices, ven, yo quiero ver el diplomado el otro semestre, te acercas a la Universidad de Tolima, hacia febrero estamos arrancando nuevamente el diplomado, son tan solo 800 cúpulos que se entregan por semestre, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, por el contrario, esperamos garantizarles conferencias de talla nacional e internacional que nos vienen y nos acompañen en este tipo de espacios y es un escenario de formación muy, digamos, académico, muy social, muy político y es ahí donde nos encontramos gratuitos, nos vemos en febrero, averigua en la Universidad de Tolima o en la página que les dije en el Facebook, perdón, o en la página del Comité Ambiental, entonces, nos vamos a venir a encontrarles en el espacio, usted, señor ama de casa o usted, hermano que está, digamos, sin ningún tipo de trabajo o ningún tipo de ocupación, encontrémonos ahí y entendamos de que ocupemos el tiempo libre también en un espacio formativo tan valioso como lo son los diplomados y los escenarios de formación académica. Bueno, ya saben, televidentes, pueden encontrarnos en redes sociales por el número telefónico que ya nos dijeron, está en ustedes y nosotros cambiar esto que se está volviendo, por decirlo así, nada, hacer un pequeño grano de arena para hacer que el planeta, Ibagué, el Tolima cambien y sea para mejorar que le dejemos a las futuras generaciones no solo de su relación sino que le dejemos agua, vida, árboles, naturaleza y salud. Bueno, también eso es todo por hoy y recuerden que eso es Power Rock Música Sin Fronteras. Sin Fronteras. Soy de Quintín.